En abril entramos de lleno en la pesca del choco, una modalidad muy practicada en todas las zonas costeras de la península. Nuestro día de pesca se traslada a la parte más occidental de Andalucía, Huelva, y concretamente a Mazagón, próxima al Parque Nacional de Doñana, lo que confiere a esta zona costera ser una de las joyas de Andalucía. En estas aguas disfrutaremos de la pesca más representativa de la zona costera de Huelva, la pesca del choco con señuelo. Y del choco seguiremos con la pesca a los pardos y corvinas desde embarcación. En invierno las corvinas salen del río y buscan su sitio de invernada. A primera hora de la mañana, cuando el pescado entra en actividad, aprovecharemos esta circunstancia para intentar hacernos con unas cuantas capturas. Sin duda toda una aventura de pesca en las aguas atlánticas del Estrecho, donde los pesqueros con fondos rocosos nos darán enormes satisfacciones. En abril, no te pierdas Pargos y Corvinas XXL. En Iberalia hemos madrugado y a las 6 de la mañana, de un buen día de pesca, salimos desde el puerto de Gandía a bordo del Yellow Feast para conocer de primera mano el concurso de Curricán de Altura que allí habitualmente se celebra. Albacoras, agujas o llampugas serán el objeto de esta jornada de pesca de competición, donde las nuevas generaciones se sumaron con gran ilusión y garra. En abril, toda la pesca se concentra en las aguas de Iberalia Televisión. En abril estrenamos Curricán en las Baleares. ¿Te los vas a perder? Piensa bien, piensa Iberalia.